Si te quieres divertir Ven conmigo ya verás Si te quieres revivir Ven conmigo y cambiarás Y bailarás Por un momento todo eso Mucho más que eso Te digo yo mi vida que tú bailarás Y me darás algún beso Algo más que eso Bailarás Por un momento todo eso Te digo yo mi vida que tú bailarás Y me darás algún beso Beso Y me darás algún beso ¡Sabor! ¡Renco! Si te quieres divertir Ven conmigo ya verás Si tú quieres revivir Ven conmigo y cambiarás Y bailarás Y bailarás Por un momento todo eso Mucho más que eso Te digo yo mi vida que tú bailarás Y me darás algún beso Bailarás Por un momento todo eso Te digo yo mi vida que tú bailarás Y me darás algún beso ¡Bailarása! Y بiluco y sabroso Y por un momento todo eso Y por uno que no puede vayars Pero no puede vayars Bailaras, podemos ver todo eso, eso te digo yo te invito a que tú bailaras Y me darás un beso, beso Con el banco del sabor Y sigue la fiesta, y sigue el sabor, y esto tiene ritmo y son Bailaras, podemos ver todo eso, eso te digo yo te invito a que tú bailaras Y me darás un beso, beso Bailaras Ya le voy a decir a tu mamá, ya le voy a inventar a tu papá Porque dormido me quedé, pero dormida tú también No manches, porque me lo invito no regresar No voy a decir, no me falta por llegar No te vuelvas a lograr No te vuelvas a lograr No te vuelvas a lograr ¿Por qué? Porque me van a mandar al averno Me van a mandar al infierno Me van a mandar al averno Me van a mandar al infierno Me van a mandar al averno Que le voy a decir a tu mamá Que le voy a inventar a tu papá Como fue que dormido me quedé Como fue que dormido tú también Cuando ya me vinieron a regresar Son de decir lo que cuesta pa' llegar A la ver Mañana te vuelvo a saludar A mi corazón no perdonará ¿Por qué? Porque me van a mandar a la ver Me van a mandar al infierno Me van a mandar a la ver Y me voy a ir a mostrarme Me van a mandar a la ver Me van a mandar al infierno Me van a mandar a la ver Y me voy a ir a mostrarme Vamos a bailar Rico y sabor Rico y sabor Y con el barco de mi amor Me van a mandar a la ver Y me voy a ir a mostrarme Yo soy un amigo de amar Porque me van a mandar a la ver Me van a mandar al infierno Me van a mandar al infierno Me van a mandar a la ver Y me voy a ir a mostrarme Y me voy a ir a mostrarme Y sigue la fiesta Y sigue el amor A mi corazón no perdonará A mi corazón Yo soy un amigo de amar Y me voy a ir a mostrarme 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 Me manda a matar a la verdad Yo me voy a chamucar Yo me voy a chamucar Yo me voy a chamucar ¡Sí, señor! ¡Capitán! ¡De la cumbia! ¡Oye, sí, vení, grita! ¡Puro, capitán! Yo tenía pelo Pero estaba bien de gancho Y me fui con el estilista Pa' quedar como los guapos Yo tenía pelo Pero estaba bien de gancho Y me fui con el estilista Pa' quedar como los guapos Y me fui a peinar con el recor Me dijo chuparrito Vente para acá Me voy a rechazar Algo para brillar Me dijo chuparrito Vente para acá Me voy a rechazar Algo para brillar Me dio un garrocho rico Y me dijo así Vente para siempre cuando te vayas solo tú Vente para siempre cuando te vayas solo tú ¡Pero que no te vayas solo tú! ¡Pero que no te vayas solo! ¡Pero que no te vayas solo! ¡Pero que no te vayas solo! Al otro día con un palote de crezco pasó Y un pelito parado El dinero me dejó Al otro día con un palote de crezco pasó Y un pelito parado El dinero me dejó Ay, 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 la pelona, me brilla la pelona Ay, 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 la pelona, me brilla la pelona Ay, 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 tu pelona, ¿qué dicen las personas? Ay, 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 tu pelona, ¿cómo brilla esa ola? Rico, rico, rico ¿Cómo lo bailas? Rico, sabroso Rico, sabroso Mami, me quedé pelón, no me simpatitas ¡Mi sabor! Ay, 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 la pelona, me brilla la pelona Ay, 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 tu pelona, me dicen las personas Ay, 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 tu pelona, ¿cómo brilla esa ola? ¡Nos vamos bailando con el barco de sabor! ¡Cantanes! ¡En la cuncia! ¡Padrísimo! Siempre que yo voy un baile, me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Ay, para reponer la entrada, bailo la noche enterita Y sigue la fiesta, y sigue el sabor ¡Puro capitán! Siempre que yo voy un baile, siempre que yo voy un baile, me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Ay, para reponer la entrada, yo bailo la noche enterita Déjeme entrar, bailar y gozar, bailando no pegue, yo voy pegado Si toca no borro, yo no me despego, me gusta bailar, yo sé que la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Mamá, vamos a bailar, rico mami Como tu pan ¡Cúmeme! ¡Gózalo! ¿Para qué goce? ¡Rica y sabor! ¡Llegó! ¡El barco de sabor! ¡Capitanes! ¡Dale la cumbia! Déjeme entrar, bailar y gozar, bailando no pegue, yo voy pegado Si toca no borro, yo no me despego, me gusta bailar, yo sé que la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Y otra vez, una vez ¡Baila, amigo, mi amor! ¡Gózalo! ¡Rica y sabor! Y eso se marca los bailes Y no goce Y no goce ¡Como lo sabes hacer! ¡Mujer! Porque esa es La cumbia de la maz Déjeme entrar, bailar y gozar, bailando no pegue, yo voy pegado Si toca no borro, yo no me despego, me gusta bailar, yo sé que la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita ¡Vamos bailando! ¿Con quién? Ay, con la saborrita ¡Se acabó!